¡Ah! Es romántico, no jodas. Mirad, estamos en el circo este de Playmobil, aquí los... Menos, verdad. Vaya plantel. Los cuatro mancos de pan. Mirad, ¿no nos hemos juntado? El haga como haga de... Aquí Pablo y yo, ¿eh? Yo llevo aquí ya una obra de... Sí, yo soy el veterano de aquí ya. El último de ingresar, Lolo. Que le robaron la bici en la canaria y le pegaron una... Mira, ¿cómo lo dejaron? Para mí te hará los chachos, mira ahí. Aquí Javi se jodió el brazo, el haga como haga, y Baruch en la cabeza. Yo estoy de visita. No sé si hay arreglos. Por una vez estoy de visita. Mira que percal, estamos aquí como Pedro por su casa. ¡Hala! ¿Querés decir algo? Así nos producimos, ¿eh? Saludar, hombre, tú de que te encuentras bien, que la gente no creo que te ha pasado. Es que no se cae tu frente. Yo llevo una paliza y me robaron la bici. Más o menos. Sí me levantamos en España, ¿eh? Y a ti que llevo mucho sin saber decirme, saludo a la gente. Yo aquí estoy fuera de combate ya, en una temporada. Ya está como Dios. Y Javi con el dedito roto que se lo jodió en la moto. ¡Hala! Ya estáis bien formados todos. ¿Qué estamos de puta madre? ¿Hemos echado la partida de las cartas? Juega, cambio y corto. Juega, corta que si no es mucho. Mañana.